En saludo al Día de la Alimentación, niños y niñas del Colegio Pablo VI llevaron a cabo una feria en la que realizaron una serie de dinámicas. Claro que sí, celebramos el Día Mundial de la Alimentación en todos los centros educativos del Distrito 3, pues a nivel nacional también. Pero nosotros con actividades, celebrando siempre este día, enfatizando con los niños la importancia de la alimentación saludable. Porque al alimentarse ellos de manera saludable, esto les viene a fortalecer en todo aspecto, en lo que es el área cognitiva, física, emocional. Y entonces, pero no solo es que se quede en el colegio, sino el mensaje tiene que llegar a la familia, tiene que llegar a la comunidad para que juntos hagamos un cambio, un cambio positivo para alimentarnos mejor. También en nuestros kioscos estamos de cara a esto, a que se vendan frutas, a que ellos de ser niños quien enseña al padre de familia. Nosotros en nuestros cuatro componentes que tenemos tratamos y estamos sobre esa misión de enlazar lo que son los huertos escolares, el complemento del PIN escolar y los kioscos también. La participación de los padres es importantísima, es medular, diría yo, es importantísima en todo esto de la merienda, de lo que es la alimentación saludable. Claro que sí, y son alimentos que los encontramos en, además de los huertos escolares, pues también en las pulperías, en los mercados. No es nada del otro mundo, solo es el querer hacer el cambio de esto, de esta alimentación saludable. Los maestros hacen muy buena labor, yo me siento muy agradecida en este centro de estudio, porque a través de ellos los niños han percibido una buena alimentación. Y hemos aprendido nosotros como padres de familia también, todo, porque se hacen ensaladas de fruta, los maestros hacen la información para que nosotros cooperemos y traigamos las frutas para que ellos elaboren el alimento, ellos mismos, los mismos maestros. Para Noticias 12, Gloria Campos.